¡Exportados! Dolomitas una vez más vuelve a sorprendernos con su magnífica infraestructura para transportar a esquiadores. Vamos a verlo. Próxima estación, Longuía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Igor Caleguina y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy seguimos en los Dolomitas y nos vamos a enfrentar a una pista de 10,5 km conocida como la Longuía. Bueno, el número 2, ¿no? Número 2. ¿Pero todo el rato? Todo el rato, 10 km y medio. Bueno, pues vamos allá. ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que encima las vistas se te va la **** olla macho. ¡Gracias! 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 Bueno, salí de estar de aquella manera, ha estado mucho calor, por lo cual, pues bueno. Llevamos esquígordo, intencionadamente va a ir mejor, vaya pista esta, que guapo, pero es que todo, no solo esta pista, todo, todo lo que es esto, unas pistas enormes que se te va a la olla. ¡Vamos! 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 Parece que llegamos al final. Pues acelpación ya, ahora veremos. ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Es un cruzo con coches! ¡Se dicen aquí! ¡Que locura es esta! Bueno, esta parte es la que podéis ver que con esta nieve es un infierno ¡Pero va, tío! Encima aquí todas las cabañitas estas todo este valle está lleno de cabañitas que yo creo que se pueden pillar tranquilamente en invierno aunque están la mayoría cerradas pero tienen un pintón con nieve para hacer travesía ¡Se te va la olla, chaval! ¡A la felicidad máxima! ¡Vas haciendo amigos por el camino! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Por cierto, esto mariconada de levantar así las punticas cuando te viene el típico trozo que lo ves que hay agua directamente está bien para no quedarte enganchado y además es peligroso esos enganchones ¡Oh! Parece que llegamos al final ¡Brutal! ¡Qué guapo tú! Pues nada que acabó por hoy el viajecito en la Longuía ¡Vaya pasada de pista! Ya lo habéis podido ver e imaginaros además con nieve durita, guapa, guapa llegamos aquí a este huevo de fechera y nada pues eso ha sido todo muchas gracias por estar ahí no os perdáis el resto de vídeos de aquí de Dolomitas que están muy chulos y nada nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!